Acaba de bajar de luchar de aquí en la arena José Suleiman y me sorprende retando a Ludemus Jr. No, 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 pues es que yo nunca doy pasos hacia atrás y si hay que darle a él, pues creo que estamos en las mejores circunstancias. No van a decir, ah, este lo agarró joven o lo agarró, no, no, estamos de la camada y así es que... Y lo mismo va el reto para él, para el pirata que se enjarga que él, que el mejor luchador, libra por libra y gramo por gramo, pero no, 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 no. Para el que se ponga, estoy. Ahorita que me comenta lo del pirata, hace unos días lo tuvimos en un live, señor Pedro, para que vea que no son mentiras, dijo que pues usted se estaba huyendo en un duelo de cabellera. Sí, 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 pues yo le huyo, sí, yo, yo soy el que le huyo, sí, pues así que... ¿Qué falta para que sea? Pues que le firme, que le firme, él dice, pero ya cuando ve las cosas, no, es que mi palabra y que no necesito firmar, no, güey, es que esto ya no, no hay que confiar en nadie, hay que firmarle y adelante. Yo no doy pasos hacia atrás, ¿quiere? Órale. Y viene respaldado muy bien por la bestia. Sí, y él tiene a sus hijos, su hijo, su hija y todo eso y pues bueno, yo también tengo quien me respalde. Yo quisiera saber, ¿qué sintió cuando empezó a gritarle a Blue Demon, santo, santo, santo? No, 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 pues es para picarle el orgullo y que saque y sí creo que logramos, como que se desconcentró y no sabía ni qué hacer, pero bueno, son estratégicas que utilizamos nosotros los técnicos pues para amedrentar, asustar y es parte de la lucha libre. La familia de Tijuana vigente, muy bien coordinados. No, no, muy bien y digo pues con, ahora sí con la experiencia de nicho, la experiencia mía y la juventud de este de bestia, pues la verdad que más, que más podemos decir, yo ya lo había dicho, yo para mí pues un orgullo poder estar con alguien que somos de los iniciadores de la familia de Tijuana y pues con mi hijo que es nuevo y que a pesar de que pues tiene a su padre, este, no se puso como junior, se puso su nombre y este, y no está más que en ocasiones como estas con la familia de Tijuana, él con su grupo, la rebelión, que han logrado cosas muy buenas, entonces pues no es ahí como cuando dice la gente, no, pues que como es hijo de él, no, 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 en el ring, él tiene que sacar la casta, no voy a luchar yo por él. ¿Cuánto tiempo le gustaría tener a la familia de Tijuana así en estos tipos de encuentros? Híjole, no, no, pues yo el tiempo que sea y pues ahora sí que el tiempo que más, más que aguante yo, sí. Oiga don también, pues muchas gracias por este encuentro y háganle el reto a Blue Demon. Y gracias a la gente que viene y que me recuerda y que gente me la mienta pero le van a Damián y todo eso y para ti Demon, esto no quedan en palabras, si tú quieres yo te acepto, tío probablemente vas a decir tengo poca caballera, sí, pero me estás ganando, le puedes ganar a mi trayectoria, sí, como yo me puedo quedar con tu legado, así es que piénsalo, no te aloques ni, no, yo sí que, piénsalo y nos lo echamos. Muchas gracias don. No, gracias a ustedes, como frutas y verduras. Hugo Toronca, ya está. Ya queda todo el problema.